Ya me somos, adelante, siéntese, bienvenido, me llamo Morito Juan, cuénteme, pues he venido porque tengo ahora desde hace tres meses, en estos tres meses he tenido dolores de hígado, constantes han sido, y tuve una semana la hígado fastidiados, ¿Qué le pasó? Pues si conoce que me dieron galufo, que yo ni como galufo, pero ahora estoy bien, porque me he tomado un sobre que me daba un amigo, me dice, te toma las pedifenas, ¿la? Que me tomara las pedifenas, es un sobre que se hace con agua y me quita, ahora no me duele nada. Muy bien, ¿y qué tiene entonces molestias de hígado? No, ahora no tengo nada. Eso fue hace tiempos, ahora no. ¿Y qué le ocurre ahora? Ahora que vengo porque tengo mi hora desde hace tres meses que le ha pedido. También hace dos meses... Vamos a ver, vamos a ver si le entiendo. Usted me está diciendo que le ha dolido el hígado durante un tiempo, pero... También luego me ha dorado la parte del cóctez. Entonces lo que le duele es la espalda, ¿no? No, ahora no me duele la espalda. Soy a 12, dos meses. ¿Qué le duele ahora? Ahora nada, joder, y estoy bien. Pero como me ha dado la hora para venir al médico, digo, pues ya aquí la tengo, pues voy a aprovecharla, joder. O sea, me está diciendo que no le ocurre nada y viene. No, claro, joder. Pero no toquenle botones. Toquenle botones. No toquenle botones porque yo pidole ahora, si tú no me llamas cuando yo estoy malo, joder, pues ahora que me toca a los tres meses te jodis y me escuchas. A mí, dice, a mí de trabajo. Esto es seguro que te va a la FND. No toquenle botones. No toquenle botones. Vamos a ver, vamos a ver, caballero, vamos a ver, caballero, le pido. Que yo me toca, que yo me toca, me dice, tiene la hora de ir médico. Ya han pasado diez minutos, yo ni me voy, ¿eh? ¿A qué ha venido usted si no le ocurre nada? Joder, tres meses para conseguir una hora de ir médico, digo, por lo menos lo conozco. Mire, esto es absurdo, ¿me entiende? No toquenle botones. No tengo tiempo que perder. O abandona la consulta o llamo a la fuerza viva. Tiene, tiene mucha cara. ¿Por qué no me ha recibido cuando estaba rabiando de dolor? Esto no me gusta. Ah, ¿por qué me tiene tres meses para venir? No puede ser. Espera que a lo mejor me quedo tres meses, ¿eh? No toquenle botones. Eh, joder, ¿qué te cuesta? ¿Eh? Lo mismo que hasta veinte minutos, te tira a otros prendas, joder. Mire, no tengo tiempo para perderlo. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir o no? ¿Y tú qué te crees? ¿Que yo tengo el tiempo ahora o qué? ¿Jale pollas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Ahora, jale pollas, toquenle botones. Ahora, ahora que se acaba el programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver! ¡Gracias!